Bienvenidos a todos, aquí a Milcar. Hoy traigo al canal una baraja para Historic Brawl, su comandante es Tom Bombadil, que es muy bueno con las sagas, que en esta baraja tenemos un montón. La carta es indestructible y tiene X-Proof mientras tengamos cuatro más contadores en las sagas que controlamos. Si no, a lo mejor también tiene X-Proof gracias a las botas, estas que me he puesto especialmente. A ver, ¿a qué más hace esto? Siempre que una saga salte, bueno, se resuelva el capítulo final de una saga, revelas cartas de la parte superior de tu biblioteca hasta revelar una saga y pones esa carta en el juego. Y en el resto, en el fondo de la biblioteca, en un orden así en random. Y solo se hace una vez por turno, eso es muy potente si el rival nos lo deja ver. Entonces tenemos cartas para acelerar el Tom Bombadil, para bajarlo antes del turno 5 a poder ser. En esta baraja hay un montón de amuletos de estos, de signets. También he jugado algunas cartas que no ven tanto juego, pero simplemente para darme un maná de cualquier color y acelerar el Tom Bombadil. Pues también me he puesto una serie de cartas anti-counters. El Bale of Summer este, porque da mucha rabia que te lo contrarresten con esta carta que nosotros también jugamos, el Wash Away. Es muy buena en Commander, bueno, en Historic Brawl, es un counter por un maná y puede ser partida muchas veces que te lo hacen. Pues nosotros lo jugamos, también jugamos el bicho este verde, ¿dónde está? El 2-3. El 2-3 que hace tus cosas en contrarrestables, tus criaturas y creo que encantamientos también, pues es este. Lo tenemos, es un poco de un pack anti-counters. Después jugamos todas las cartas buenas que se pueden jugar en Explorers por un maná, Lighting Ball, el Ashes Wars, el Kars, que también es un atraco contra los comandantes del rival. El Dark Ritual que me lo he puesto, me lo he puesto, me lo he puesto, me lo he puesto, pero ha saltado. Me he puesto un Dark Ritual. ¿Se ha ido? Ah, está aquí, es que no se veía bien la carta. Vale, pues el Dark Ritual, simplemente porque es buenísimo y te puede afelerar. Pues afelera, turno 2-2, anillo, vas. Y bueno, a lo mejor te mata tu propio anillo en esta paraja, que no se especifica para el anillo, pero bueno. Si me enfocáis, el Abundant Harbor es este, que te puede encontrar tierras. El Kami, que a mí me gusta porque es muy relevante, el primer turno te afelera y más para adelante te encuentra tierras. Bueno, te encuentra tierras, genera en la mano. Es una habilidad muy buena. Después tenemos un montón de cartas, un montón de sagas. Muchas de ellas hacen un efecto como los Signets, que te afleran de maná. Cartas que son buenas con encantamientos, cartas super frikis de estas que interactúan con sagas que en otra baraja no se podría jugar. Cartas que han sido buenas, que te hacen robar a saco de cartas. Global Spiral, que es como un Signet. Después unos Signets como el Felestus. El Sard Eternal Skimmer este, que te genera una manera de ganar la partida alternativa. Después me he puesto también el Hidetsugu este. Me he estado mirando a ver si nos reventábamos algo con su habilidad. No, en principio. Y pues es relevante contra barajas agresivas que pueda tener el rival. Le puedes limpiar la mesa. Yikijiki, bueno, las cartas que han visto juego. Después también tiene un montón de efectos iras. O sea, desde el... Y están, bueno, iras normales y la ira incontrarrestable. Son tres en total. Y bueno, todas las sagas buenas y cartas que te dan de un montón de color. Que será interesante de ver. Un Teamwork. El Binding este, que pues es muy bueno. La Mítica Akami Sword. Bueno, todas las tierras que os podáis imaginar. Una de cada. Lo de las tierras, bueno. Si os falta alguna, igualmente podéis cambiar la base de mana un poco. Y poner alguna tierra de estas que te da vidas o lo que sea. Porque además también yo me he puesto las Fastlands. Podría haberme puesto las otras. Depende de la situación, será mejor una o la otra. Ahora las que van más lento. Bueno, esto a gusto del consumidor, como aquel que dice. Bueno, probamos la baraja y esperemos no encontrarnos barajas muy tochas. Porque no sé si el Tom Bombadil puede competir contra las mejores. Pero bueno, puede ser muy divertido de probar. A ver esta mano. Tiene unas cuantas sagas. Las tierras verde a full para jugar esto. Bueno, sí, tiene una salida buena, ¿no? Lamentablemente no empezamos. Y él que juega una baraja agresiva. Siempre que entre en un juego... Doble Strike. ¡Buah! Nos puede fundir. Esto puede ser muy bueno, ¿eh? Tenemos que robar tierras, vamos. A ver si podemos hacerlo. Esto no creo que sea muy relevante. Bueno, la palabra de encontrarnos tierras, a lo mejor. Eso es fatal para nosotros. ¿Pero fatal? Bueno, ¿fatal? Creo que sí. ¿Empezará a abusar? ¿Los tartas puede? Estamos encontrando tierras, eso es bueno. Tenemos que jugar alrededor de un paga uno más. No sé. Estoy inclinado por no hacerlo. Pero si lo tiene, nos gana, ¿eh? Si tiene un paga uno más, nos gana ahí mismo. Pero no, no voy a jugar alrededor de un paga uno más. A él le interesa gastar todo su maná. Está como restringido el maná blanco. Ah, que ha girado el blanco. Eso es bueno para nosotros, teóricamente. ¿Necesitamos robar tierra? ¡Hostia! No salen de... A lo mejor nos gana antes, ¿eh? El doble strike en un 4-4 es partida también. ¡Hostia! Qué lástima no empezar, ¿eh? Contra esta salida. La etalia también nos ha partido ahí. A lo mejor tenemos que hacer un chambloqueo, pero seguro que tiene un lightning o algo, ¿no? Bueno, este turno no hemos comido nada. Eso... Lo he de poner en juegos. Tierras, tierras, tierras. Eso es tierra. ¿Cómo lo jugamos? También le podríamos quitar su bicho, ¿eh? Nos compra bastante tiempo. Lo voy a hacer. Y además gasta remual, seguramente. Y depende de cómo vaya la cosa. A lo mejor llega el último capítulo para... Bajemos esto. No creo, pero... La carta les jode a las barajas. Bueno, a lo mejor tienen un disenchant de base. ¡Hostia, no! ¡Qué tienen en la mano! ¡Se lo he visto! Aquí nos juega el... El que todo vale más. ¡Qué mal! Bueno, si juega eso... ¡Ah, qué mal! Bueno, si juega eso no ataca, ¿no? ¿En principio? No lo sé. Depende. Ah. Sí, nos lo ha visto, tío. Ahí la hemos liado. Bueno. Lo malo es que... Se salvará un bicho que le estoy viendo ahí... Que tiene el 1-1-1 ese. Toca huevos. Nos está escapando por los pelos el rival. Bueno, él... Querría estar atacándonos, ¿no? Supongo también. Le gustaría atacarnos. Pavo. No sé si ataca. Joder. Joder. Ah. Interesante. Y además se lo tiene para prevenérselo. No creo que lo haga, ¿no? Este que hace especial... Tiene mentor. Pero en este board... Me da igual, ¿no? A lo mejor es bueno comer aquí. No sé. ¿Y para qué les interesa salvarse a este? No entiendo lo que está haciendo el rival. A ver... Esto que hacía... No, la otra. Si el siguiente turno me ataca con este... Eso es lo que tenemos que parar. Yo creo que nos tenemos que deshacer. Vale, aquí... Necesitamos negro para bajar al tom. Negro. Bajamos al tom. Llega al último capítulo y ahí ganamos. Puede. Si no podemos bajar un ferro 2 y confiar en la suerte. Me gusta, me gusta bajar al tom. A ver si confiamos en nuestra baraja. Empezamos a hacer cosas potentes. Este turno... Si le da doble strike algo, ¿es obligatorio? Sí. Es obligatorio. Y es obligatorio que ataque también. Pues le interesa no bajar nada este turno. Si quiere conservar el 4-4. ¿Este qué hace? ¿Esto lo pone en juego? ¿Lo pone en juego o no? Put that card onto the battlefield. Sí, no... No sirve, creo, la habilidad esta. Lo bueno de esta carta... Es que le da la indestructible. Ahí le petamos eso. Y ahí... ¿Os interesa hacer esto? Hostia, sale un poco arriesgado, ¿eh? Si tiene un lightning. Creo que no lo tiene, pero... Va. Lo voy a jugar como si no lo tuviera. Ah. Ah, le da indestructible ahora. Curioso. Curioso, ¿eh? Ah, se ha matado a su propio bicho. Entra el último capítulo. Aquí tenemos que llevarnos. Ahí le petamos muchas cartas. No es lo mejor que podríamos encontrarnos. ¿Qué es esta saga que nos hemos encontrado, tío? ¿Qué es esta saga? Un 2 contra 2, más 1, más 1. Hostia, no. Creo que ha sido un misclic. Esa saga no la tenemos que jugar, creo. Ah. Esa saga no era lo que nos interesaba. Bueno. Tenemos que hacer esto. Puedo. Lo hago ahora, que roba carta, ¿no? Me limpio la mesa. Puedo hacer otras cosas. Después robaremos... Es que en el último capítulo... Nos puede hacer robar un montón de cartas. Creo que le tenemos que hacer esto. Entonces atacamos primero, ¿no? Vamos a atacar. Con el Tom Bombadil. Vamos a jugar esta carta. Y va a robar una carta. A lo mejor le ponen la partida a eso. Pero es que... Pero de aquí... En principio, él tiene cosillas... Más pequeñajas. Deberíamos poder ganar una partida Magic. Lo malo es que estamos a 9, ¿eh? Y existen criaturas como Heist en Magic. Eso... A ver si hace algo relevante. Levante. ¡Hostia! Mira. Nos ha hecho dos puntos de más. Sí, sí. Bueno, pues suerte no lo puede jugarlo. Porque ha estado a punto, ¿eh? A ver. Scry 3. Eso, pues, es muy bueno. Lo de la vida también me gusta. Siguiente turno que queremos jugar. Esto... Siguiente turno... Déjame ver lo que hacen mis sagas. Vale. He de castear el hechizo. Vale. Me podré esperar. O puedo hacer las dos cosas. Sí, puedo hacer las dos cosas. ¿Puedo? No, lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así. Me voy a esperar un poco a ganar la vida. Esperemos sobrevivir contra este pavo. Ah, puedo robar carta también este turno. Esto, ¿cuánto me pide? Todo. Pues va. Todo sea. ¿Pago uno más? No. Ah, tiene prote... X-proof. Mi criatura tiene X-proof. Ladies and gentlemen. X-proof, chaval. ¿Cuántas tienen que haber? Cuatro. No es fácil, ¿eh? Que hayan cuatro. Pero sí, hay cuatro. ¿Y el siguiente turno habrá cuatro otra vez? ¿O no? Eh, ¿jugaré gratis mi saga? Creo que sí. Perder el Celestus. Hostia, no. Me obliga a hacer Chan Blockies. ¡Qué putada, tío! Ahora que habíamos ganado. Y creo que le hemos de matar esto, además. ¡Qué putada! ¿Cómo lo ha hecho? Para que todo este le dé más uno más uno, tío. Y Word, ¿eh? Vamos a ver. Ah, sí. Creo que esta es la jugada. Sí, sí. Lo tenemos fatal. Ah, indestructible, ¿no? Ah, vale, vale, vale. ¿Lining? Déjame ganar la partida, tío. Déjame ganarla, tío. Me da igual eso. La putada es que perdemos el Celestus. Y estar a tan poco de vida... No puede ser bueno. Espíritura. A ver. ¿Qué hace exactamente? Hasta el final de turno, otra criatura que tú controlas. Cuando esta criatura muera, robas dos cartas. Entonces, esta criatura fights a un other target creature. ¿Me interesa que luche contra eso? No creo. Me espero. A ver. A ver si encontramos cosas importantes. Eso que lo mate. A lo mejor deberíamos haber petado lo otro. A ver. ¿Y esto? Estoy flipando con mis cartas. ¿Cómo lo juego? No puedo devolver algo que gane vidas. El problema es ganar vidas, tío. ¿Voy a bajar esto solo porque mola? Voy a hacerlo. La robo dos cartas. Y me descarto de una. Creo que lo más seguro para nosotros es bajar el 0-2. Las longas, ¿eh? ¿Dónde? ¿Es que en B-Block? No. Vamos. No voy a atacar ni de coña, tío. ¿Cómo voy a ganar vidas? ¿Cómo voy a ganar la partida? Me tiró una chispa y ya se ha acabado. Es muy agro su caraja, pero alguna chispa, algún removal tendrá, ¿no? Nos pasan el turno. ¿Qué significa eso? Mira, nos dejan jugar a Tombomba de Ibaba. Estamos a tres vidas. Creo que nos está haciendo perder el tiempo nuestro rival, pero es que si tiene un lightning, nos gana. Está claro. Necesitamos un poco de suerte o encontrar una manera de ganar vidas que no se me ocurre. Aparte del Celestus, que creo que se ha ido al fondo de la biblioteca. No lo vemos, pero creo que... Bueno, el rival se ha deprimido y Tombombadil ha ganado psicológicamente la partida. O sea, se pueden ganar partidas de Magic con Tombombadil, demostrado. A ver, esta mano... Tiene el anillo, ¿no? ¿Ganamos gracias al anillo o qué? Hago un free mulligan. Pasamos del anillo, ¿no? Es que además necesita tierras y empezamos. Hago un mulligan. Esta mano es mejor. Un poco torpe, ¿eh? Pero bueno, empezando nos podemos encontrar las cartas que nos interesan. El turno esto. Me he puesto Evolving Wilds de estas para irme a buscar una de las tierras que tenemos. Si robamos tierra, ¿nos interesa hacer el Kami o Bambus Grove? No creo. La serie de rival es súper buena. Esto no lo podemos hacer. ¿Qué me dice mi intuición? ¿Qué gaste esto? ¿Qué gaste esto? Vale. El otro me ha empezado rápido. Nosotros no podemos ser menos. ¿La pone girada? No lo sé. Madera. ¿Qué mano necesitamos? ¿Qué? ¿Qué maná? Cool. Negro, verde. Rojo, blanco. Ya tenemos todos los colores. Pero claro, si queremos hacer el Kroosparral inclinado por irme a buscar verde. También necesitamos doble blanco para la ira. Puede ser muy buena. Esta carta mola un montón. Ya no me acordaba. A lo mejor lo debemos jugar nosotros. Puede ser. A ver si robamos tierra. Sí. ¿Cómo lo hacemos esto? A ver, voy a hacerme daño. Quiero tierras y más tierras. Eh... Chusa no... Ah... Lano no la... En verdad... Quiero la tierra. Eso. Y quiero ponerla ya. Un juego. Tenemos que hacer esto. Pues la asustamos un poco. La asustamos. Que se piense que tenemos un counter. Lo malo de aquí es que si bajamos el... el Tom sin... sin tagas como no va a ser muy bueno. A lo mejor deberíamos jugar una ira. Eso. Perfecto. Que nos puede... sus cartas a esos bichos. Súper interesante esa carta. Ya va. Más tierras. Y aquí a lo mejor nos confía la partida porque si le hacemos una ira en esta situación si no tiene tierra como parece puede ser muy malo para él. Si resolvo. Le podríamos quitar su bicho también. Ya le quitaremos lo primero que nos baje. Solo tenemos... Va. Mira. Es devastadora. Y es muy chungo que nos gane con esa carta porque intentar miliar al rival cuando tiene 80 cartas en el deck es un poco complicado pero vete a saber. Él va haciendo resolvo. Sí. Eso puede ser muy bueno. Estoy inclinado por bajar primero la saga. Sí, pues después le podemos quitar tierra quiero ficlar o... Es tricky, ¿eh? A lo mejor deberíamos ficlar ya nuestras cartas no tenemos cartas tan caras. Vale. Le paso el turno. Y el siguiente turno a lo mejor bajamos a Tom le descartamos el removal que pueda tener en la mano. No. A lo mejor si juega a counters como Mekity Zapier nos interesaría bajar las tierras. Depende. Está bien porque no la puede aprovechar este turno. Espera. Hostia, eso puede ser brutal también. A lo mejor le tenemos que decir el Omnab, ¿no? Creo que le tenemos que decir el Omnab aquí. A ver que tiene la mano. el Lotto estoy por quitarle el Lotto. Aquí voy a decir Ah, bueno, Omnab, Uro. Titan Whatever is cold. Uro. Titan Nature's Raph. A ver si me deja el juego decirlo. Me lo marca. Ahí está. Ahí está, Uro. Bajo esto para que me mire de más pero tenemos a saco de maná. A ver si le quitamos esto que hacemos exactamente. A ver le va robando tierras, ¿eh? Esto no sé lo que hacía. A ver si robamos bien. Eso está muy bien. A ver aquí estoy inclinado por petarle su carta. A ver no podemos bajar nuestra carta. A ver si le podemos quitar su bicho. ¿Es relevante lo que hace para nosotros? O sea, tú puedes jugar una tierra de más. Ah, vale. O sea, le ha puteado que le quitáramos cartas del cementerio. Pero bueno, con esta carta se lo vuelve a llenar. Ah, nos está testeando. Vale, testeando. Necesitamos mana rojo seguramente. Estamos preparados. O eso puede ser muy bueno, sí. Pues nos puede ganar con esa carta. A lo mejor la tenemos que haber destruido cuando hemos podido. Bueno, tenemos más cartas. ¿Cuál queremos? Le damos doble blanco. Creo que tenemos de todo. Esta misma. ¿Cómo lo hago ahora? Voy a bajar esto. Y acabar con su combo de esa manera. Le voy a pasar el turno. Lo hago. Si bajo eso me lo peta. Bueno, me lo devolverá a la mano. O me lo petará. Creo que tenemos que ir a por ello simplemente para que juegue sus cartas y no robe. Obligarle a activar sus cartas. A lo mejor le deberíamos petar ahora el... Si le voy a petar ahora esto. Lo malo de hacerlo ahora... No, no lo voy a hacer. Es que podemos jugar... A la mano, ¿no? Lo podemos jugar de tal manera que si esto se gira por algún motivo... Si esto se gira... Bueno, primero le podemos obligar a jugar sus cartas, depende de lo que tenga. Después si se gira se lo podemos petar gratis. ¿Qué ponía? Dos. Uno. Ah, se devuelve cartas. Vale, vale. Eso es muy bueno para él. Eso es muy bueno para él. A ver a cómo lo jugamos. No nos va a dejar bajar el Tom Bombadil Intermitable Ménike. Resolve All. A lo mejor se lo teníamos que haber petado, pero creo que si se la deshacemos... Si no tenga más cartas de este tipo no nos tendría que molestar. ¿Cómo lo jugamos? Si lo quitamos ahora, luego no nos podemos deshacer del grande. Pero es que ahora nos va súper bien hacer esta jugada, ¿eh? No es por nada. Nos va súper bien quitarle eso. Porque es que le limpiamos un poco la mesa. Y aquí podríamos obligarle a que haga su carta. Nos interesa eso. A lo mejor sí. A lo mejor sí, esto, ¿qué hace si se gira? Distribuyo siete contadores. Si lo hago... No, porque después no le podré petar lo otro. No sé, no sé cómo hacerlo. No sé cómo montármelo. Creo que lo tengo que hacer. Entonces me puedo ganar con esa carta. Sí. Porque es que así le obligo a que juegue su carta. O sea, si me intenta limpiar la mesa, se queda un 6-6 ahí. Solo que tal como ha ido la partida, a lo mejor nos acaba ganando miliando, ¿no? Pero bueno, será divertido de ver igualmente. a ver a qué decide el rival. Ah, vale, eso no me lo esperaba, pero recuperara. Y además ha petado la saga. ¿Y esto qué hace exactamente es que yo controle o...? Sí, es que yo controle la saga. Pues entonces lo tenemos súper mal con eso que hemos robado. Eso nos da la partida. De hecho, ponen sacrificio, sacrificio, todo. Hombre, de unidó, ¿no? Sí, esto nos ha ido súper bien, ¿verdad? Sacrifico a un bicho por fin. Pues interesante, le tenemos que obligar a que juegue su carta, esto que hace. Y tú puedes jugar tierras, castear permanent spell of this permanent type. Se podrán recuperar cartas del cementerio. Eso es una putada, ¿no? Y esto... me voy a pasar el turno. Hace tiempo que le tenía que haber petado la carta esa, pero fíjate, pifaré. Bueno. ¿Ya puedo aprovecharlo? Y esto comba con todo. Qué guapo. Qué guapo. Joder, lo tiene todo. Vale, vale, es partida, ¿no? Si se lo puede recuperar todo. Y da igual que se lo pete porque se lo devolverá. Vale, pues a partir de este punto creo que es partida. O nos encontramos una ira o es partida, creo. Quiero petárselo. 35 cartas, miren, lo voy a petar. Nos tenemos que robar la ira aquí para hacer algo. Creo que disparé. Da ritual, qué útil. en esta situación. Creo que es partida este, no puedo hacer nada. No. ¿Qué opinas? Bien, Entonces,